La campaña se va a desarrollar en mayo, este año la hacemos tres días, no dos días por facultad porque hubo una buena recepción y una demanda para ello. Del 17 al 19 de mayo empezamos en Ciudad Universitaria, todas las unidades académicas de allá. El 22, 23 y 24 de mayo lo hacemos en todas las facultades y escuelas que hay en el centro de la Ciudad de Santa Fe. Y la última semana de mayo, del 29 al 31, vamos a los centros que tiene la universidad en el territorio provincial, por ejemplo, Esperanza. Así que bueno, el pedido además a toda la comunidad, como siempre lo hacemos, es que entreguen el papel evitando que tengan broches o anillados o plásticos porque eso implica que no se pueden reutilizar. Y lo que vamos a hacer este año, como todos los años, es parte del material, el que se puede reusar del otro lado. Ya tenemos dos escuelas que nos han pedido para sus actividades escolares y lo que no se puede reusar lo entregamos a una empresa para su reciclado. Es importante recordar que el año pasado logramos juntar 3.200 kilos de este tipo de residuos que se pueden reutilizar. Y como todos los años, la campaña arranca el 17 de mayo, que es el Día del Reciclado. Y culmina el 5 de junio, que es el Día del Ambiente, y sumamos actividades de concientización educativa en las distintas instituciones.